¡Suscríbete al canal! Alex Spin, Asam y Ari Crack que son tres suscriptores que siempre están aquí pendientes del contenido, también por supuesto que le mando saludos a todos los que están viendo este video, ya saben, ya saben que es un gustazo estar aquí con ustedes Noel también les manda saludos por supuesto entonces dice Noel, ¿qué pedo? bueno, el pedo es que estamos aquí con el vato de la cesta de bambú y ustedes pues me van a decir, ya sé wey ya sé que si vamos ahí le ponemos estos ¿cómo se llaman estas? ¿cómo se llaman las hierbas estas? ¡no me acuerdo! las persibetormentas, ya me acordé, ok, ya sé que ya saben que si traen persibetormentas a esta zona que está aquí, se las muestro dejan 12 persibetormentas y al siguiente ya les da un cofre, ya sé que ya saben pero una vez que ya agarran el cofre tres veces si no me equivoco pasa lo siguiente ya no nos dan un cofre nos mandan a la fregada nos dan un cofre y nos dice esto las hierbas de la cesta están intactas parece que el dueño no ha venido la hierba contaminada por los tatarigami esos tatarigami los voy a soñar del desmadre que traen aquí en Inazuma desprende un fuerte olor no desapareció con la brisa marina tal vez el rastro de olor se pueda rastrear mediante visión elemental entonces qué pasa está claro hay que usar la visión elemental pero hay un detalle miren usamos la visión elemental y aquí se ve el rastro y el rastro nos conduce acá pero la neta no está muy claro el rastro chequen que aquí está un rastro y el siguiente ni siquiera allá se ve el siguiente miren apuntando para adelante pero allá adelante ya no hay rastro y resulta que por acá hay otro si no me equivoco a ver miren hay otro allá abajo que va en otra dirección ok luego creo que es por aquí está otro o sea realmente los rastros son bien confusos ok pero no se preocupen yo les voy a decir hacia dónde conducen los rastros son tres rastros diferentes gente por eso me tomó tiempo son tres rastros diferentes este es uno ok y conduce hacia allá pero ahí se acaba este acá ya no van a encontrar ningún rastro entonces a qué venimos para acá qué hay aquí pues hay lo siguiente gente arriba de estas cajas hay una nota miren nota del boticario la vamos a agarrar ok entonces tenemos que agarrar esa nota ok ahora hay que ir a los demás rastros se fijan por aquí venía uno ahí no los muestro y los otros van hacia allá hacia arriba entonces hay que ir para allá ahora vamos para allá miren acá se ve que viene un rastro pero miren es confuso porque si ustedes se paran aquí ven que la dirección del rastro es hacia allá ok pero resulta que para acá para atrás hay más miren allá hay otro rastro ya ven estas cosas son del demonio son del demonio entonces vamos a venir no es para acá para arriba creo miren son bien confusos miren de allá viene un rastro pero fíjense que la dirección es hacia allá pero realmente nosotros tenemos que ir hacia acá ok entonces venimos aquí y aquí justamente hay otra nota ok les voy a marcar para que esta sepan dónde estamos aquí estamos ok agarramos la nota número 2 del boticario y chequense que para acá hay otro rastro apuntando hacia allá pero realmente la nota está para acá o sea están al revés el rastro miren esta silla apunta hacia allá entonces era algo confuso ok era algo confuso la siguiente nota está allá abajo ven ese rastro ahí aquí está la siguiente nota son 3 agarramos la tercera y nos dan ese logro ok la tercera está aquí ya la vieron aquí está la tercera no les mostré la primera pero pues es acá donde está el campamento no tiene pierde esa no tiene pierde ya que tenemos las 3 bueno nos dan un logro vamos a ver de qué es el logro la odisea de un médico se llama descubre lo que ocurrió a Yasumoto ok vamos a recoger las 5 protogemas pero aquí no termina todo nos vamos a ir para acá a este TP que está abajo de la mina Hakotsu vamos para allá estaba medio confuso ese rollo así que si no lo han hecho pues aquí está el video luego caminan poquito para acá y oh sorpresa que hay ahí un cofre lujoso por supuesto gente ven un cofre lujoso y unas cuantas Percibe Tormentas ahí vamos a cerrar el cofre lujoso ¿quién no quiere un cofre lujoso? así de sencillito díganme ¿quién no? entonces ya saben así es como se termina la misión esta de estar entregando las Percibe Tormentas diariamente ok al médico espero que los que no lo hayan hecho vean este video y pues les sirva ok yo sé que hay mucha gente pro aquí en el canal que seguramente ya lo sabía ya lo hizo bueno que bien que bien pero esto es para los que todavía no lo han hecho ok entonces gente nos vemos en el siguiente video sabres no lo han hecho no lo han hecho no lo han hecho Gracias por ver el video.